Música Bueno chicos, ¿Cómo están? ¿Me vas a ganar de Franco el Sinista? Sí, lo sé Yo soy una mucha lista de juguetes de McDonald's Y es porque no, porque quiero hacerme famosa Sino porque me llevó mucha información Y quiero informarle siempre a ustedes Así que bueno, si ustedes quieren suscribirse, se pueden suscribirse y dejar un like Lo importante es que, ¿Por qué pongo en este video este espíritu? Porque el espíritu aparece para volver a McDonald's Con el Chavo del Ocho, con Kiko y con Don Ramón El chingrín, el chingrín colorado Y el chongpichón pirás, perdón, no sé hablar De la Florina, el profesor Jirafal, el chanfle y Popis Y Chaparrón y Lucas Y bueno, esos son de Chespirito Y esos son de IANI O sea, esta es una idea que McDonald's tienen para sacar la promoción de México Que regresa a Chespirito Es una idea que IANI está dando a McDonald's Que posiblemente puede salir en Madora Los personajes del Chichis Espirito Y la verdad, como ven aquí Esta serie de animales del Chichis Espirito La verdad sería muy bueno que sacaran también Doctor Chapatín Que se olvidaron poner la lista de Doctor Chapatín Y también otro personaje más Bueno, pues bueno Bueno chicos, recuerden dejar un like Suscribirse Bye bye Chau, chau 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 Gracias por ver el video.